La hija de don Juan Albao, dicen que quiere meterse a Monjao. La hija de don Juan Albao, dicen que quiere meterse a Monjao. En un convento chiquito, en la calle La Palomao. Dicen que el novio no quiere, y ella dice no me importao. Y se compra un vestido blanco como el de una novia. La hija de don Juan Albao, dicen que quiere meterse a Monjao. Y cuando la luna sale, sale de noche a rondar su calle. Se oye de cantar llorando, cantar un hombre, y por Dios mi madre. Y en el arco de la ermita, ya no me espera, ya no me espera. La hija de don Juan Albao, dice que quiere meterse a Monjao. Porque se ha metido a Monjao, la que más quiero, mi compañerao. La hija de don Juan Albao, dicen que sabe canciones de sus amores de moza. Dicen que canta de noche, recogidita en su alcoba. Y todo el mundo repite la canción de boca en boca. La hija de don Juan Albao, en el convento de La Palomao. Y cuando la luna sale, sale de noche a rondar su calle. Se oye de llorar un hombre, y cantar llorando, ay por Dios mi madre. Y en el arco de la ermita, ya no me espera, ya no me espera. Porque se ha metido a Monjao, la que más quiero, mi compañerao. Porque se ha metido a Monjao, la que más quiero, mi compañerao. A ti mi amor, donde estés.